Buenas noches, soy yo, soy Alson Beirut, ex jugador de Colo-Colo, chileno de corazón, un brasileño de nacimiento. Yo, para una de las más, tengo dos muy importantes horas a mí. Cuando salí campeón de los 70, cuando todo el estadio coronaba mi nombre y me llevaba en anda. Y cuando salí, el mejor deportista del fútbol profesional. Esos fueron los momentos más emotivos y lindos de mi vida. Venía con confianza, venía con fe y a salir todo bien. Y yo sabía lo que era Colo-Colo. Entonces yo también venía de un equipo poco la que era el Tamengo. Y venía tranquilo y venía muy bien preparado. Y creo que eso fue uno de los motivos que yo triunfé, que yo venía con mucha convicción que ya salía delante. En general, pero nunca, porque siempre cuando uno entraba a las canchas se olvidaba de todo, con toda esa alegría, esa fortaleza que nos daba los hinchas. Uno superaba todos los problemas. Eso fue, fue, eso será cierto importante en Colo-Colo, porque él, eso es Colo-Colo. Mire, yo he sufrido mucho con mis piernas. Por eso yo pido al caballero de arriba, al señor me va a ayudar a salir adelante. Jugar en Colo-Colo no es nada fácil, porque necesito tener sus jugadores típicos colocolinos. Jugadores aguerridos, jugadores con amor a la camiseta y con calidad. Y eso cuesta. No es de un día para otro. Pero Colo-Colo va a volver si lo quiera. Y lo que siempre fue grande. El Zombeiruz, un día inovidable. Idolosalobu.cl Adiós. 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 Adiós.